Hola, ¿cómo están? Lamento interrumpir este LandaBlog, pero tengo un comunicado muy especial. Queremos que nos ayudes a seguir soñando. Estamos recaudando fondos para poder participar en el siguiente campeonato internacional de la GP. Es en el mes de octubre de 2023, en Kazam, Rusia. Y para lograrlo, realizamos un sorteo muy especial. Donde con tu colaboración, podés ganar un premio increíble. Y nosotros, la posibilidad de viajar al próximo campeonato internacional. Podés realizar una donación mediante Mercado Pago a la cuenta que aparece en la descripción. O colocar el alias, que es GTFONAI. O colaborar comprando tu número para el sorteo que estaremos realizando el domingo 1 de octubre de 2023. Por el canal de YouTube y mi Instagram, Landa-GTF. Si sos del exterior y querés apoyarnos, podés hacerlo mediante Paypal. Los datos también estarán en la descripción. ¡Vamos, sumate! Ayúdanos a cumplir el sueño de poder representar a Argentina internacionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!